una suposición, una suposición, pero es que al final también va a salir uno es que ya no hay más, ya no, yo sé que no hay más, pero no sé si vaya a salir Cristina, pues es mi única advertencia de unión, pero también dijo que de traición y que no sé qué, pero bueno ya Bronca sabe que pero nadie le preguntó por las cintas rojas y hola que tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos pues sigue aquí el Cuarto Tierra acomodando sus ideas y pues planean sacar en la siguiente semana a Cristina la diversión le pregunta a Rommel que cómo va a ser esa situación, cómo va a ser la nominación para que Cristina logre, logre salir la próxima semana ya que pues ahorita ellos no pueden votar por los nuevos, así que planean ir por Cristina también la situación de cómo es que la bronca dice que hay traición dentro del Cuarto Agua porque votaron por ella pero aclaran que Cristina fue la que votó por la bronca ya que ellos se enteraron por Alfredo Adame por Alfredo Adame porque él bajó y al ser salvado comentó que Nacho les preguntó de la unión de esos listones rojos y ahí Alfredo Adame aclaró el significado del listón también Cristina aclaró esa situación de que votó por la bronca y pues así la situación gente, ustedes qué piensan ella aceptó que votó por bronca y que votó por Alfredo no, Cristina era medio güey pero se la dijimos un poquito, no se la esclarecimos tanto solo para que ella votara para que tenía que votar pero por eso ella sabe que con sus dos puntos, si los dos equipos se enfocan en dos personas yo creo que el juego se va a tratar de llevar a Pablo para allá bueno ahí está el Cuarto Tierra planeando la situación de cómo se va a organizar el Cuarto Agua algunos piensan que Aleska se va a jalar a Paulo también dicen que tal vez no se vaya al agua porque a Alfredo Adame no le gusta o Paulo no se lleva bien con Alfredo Ariadna dice que Cristina Ariadna dice que Aleska es la nueva líder del Cuarto Agua pero Rommel le rectifica que no que Aleska no es la líder que a veces también le cuadran los números y concuerdan en que Cristina tiene el poder de mandar a dos a la placa ya que si ellos se enfocan en dos personas el voto de Cristina podría afectarle a dos más tienen razón tienen razón cómo sería la estrategia ahora del Cuarto Tierra coméntalo ¡Gracias por ver el Cuarto Tierra!